Últimos minutos de Simplemente Corrientes para escuchar nuevamente al Padre Roberto Pini. Este domingo te quiero recordar como cristiano que rezamos por las vocaciones sacerdotales, ya que el mismo Evangelio da justamente el contenido a la oración de pedir por las vocaciones, ya que el Evangelio nos habla de Jesús como el buen pastor, aquel que da la vida por sus ovejas. La imagen de la oveja o del rebaño en el Evangelio de Juan no es peyorativo, sino que tiene justamente retoma la imagen bíblica del Antiguo Testamento que usaban los profetas para referirse al pueblo de Israel. Hoy Jesús es aquel que nos cuida, aquel que nos conduce, como dice el Salmo, a las praderas donde hay abundante pasto, es decir, donde hay abundante alimento, pero recordemos que ahora Él es el verdadero alimento que se nos da en el Sacramento de la Eucaristía. No solo también recemos por las vocaciones sacerdotales, sino también por toda vocación, por la vocación al matrimonio, por las vocaciones a aquellos que se dedican a la cultura, a la ciencia, al arte, a la política, a la economía, para que realmente Dios, que es generoso en distribuir sus carismas y sus dones, derrame en los corazones de niños y de jóvenes esa calidad que necesitamos justamente de tener buenas vocaciones, es decir, tener buenos profesionales, ser buenos sacerdotes y sobre todo en el caso de los sacerdotes, ser santos, porque un buen sacerdote y un sacerdote santo sabe cómo conducir al rebaño de Dios. Muchas gracias por recibir nuevamente, por compartir este espacio y que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.